Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre Masachi Kishimoto, el creador de Naruto Tsumaki, y si eres fanático del anime seguro conoces esta serie y su impacto en la cultura pop. Kishimoto nació en Okayama, Japón en 1974, desde joven demostró un gran interés por el dibujo y la narrativa, lo que lo llevó a estudiar una carrera en una de las escuelas más prestigiosas de manga en su país natal, que era Japón, y después de graduarse comenzó a trabajar como asistente de otros artistas de manga, pero siempre tuvo la meta de crear su propia serie. Y en 1999, Kishimoto comenzó a publicar Naruto en la revista Wakeling Chunen-Yung. La serie sigue las aventuras de un joven ninja llamado Naruto Uzumaki, quien busca convertirse en Hokage y ser líder de su aldea. Con estos personajes memorables como Sasuke, Sakura y Kakashi-sensei, Naruto se convirtió rápidamente en un éxito entre los lectores de Japón. Pero el éxito no llegó sin esfuerzo. Kishimoto trabaja largas horas todos los días para crear los capítulos de Naruto Uzumaki y mantenerse al día con las demandas de los fans. Y a pesar de esto, nunca perdió su pasión por la historia y siempre buscó mejorar su arte y escritura. Y bueno, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, todas las plataformas les notifiquen y así ustedes puedan verme y escucharme en tiempo real. Y si le dan like, mucho mejor, porque así las plataformas van a mostrar a más gente mi contenido. Pero bueno, continuemos. Y gracias a su dedicación y talento, Kishimoto ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en Naruto Uzumaki. La serie ha sido adaptada al anime, películas, videojuegos y ha inspirado a generaciones de fans alrededor del mundo. En resumen, Masachi Kishimoto es un verdadero maestro del manga y un ejemplo de perseverancia y dedicación. Y gracias por acompañarme en este breve recorrido, ya que esto fue Hablemos de Masachi Kishimoto, el creador de Naruto en menos de 3 minutos. Pero bueno, bye.